Hola chicos, este video les quería mostrar, espero que les guste, escuchen la presión Esto se trata de sobrevivir, busca un arma y podrás vivir, ponte el escudo para resistir, y materiales ve a conseguir Revienta todo el que puedas, nunca te escondas, siempre pelea, pica madera, y ten cuidado que afuera los enemigos te esperan Construye, destruye, y sigue todo el que huye, si estás en equipo no te quedes nunca parado, siempre contribuye Pisos picados está saturado, el reto es no salir lastimado, busca en cada rincón a todo campero que esté escondido Como un ratón, abre el cofre, agarra el botín, no te confíes de ningún skin, lleva contigo ese botiquín Viene el oso de San Valentín, salta, estás en la mira, si no lo haces el fraco te tira Aunque yo tengo tanta habilidad, que aunque te muevas tiro sin piedad, te mando al lobby, te deseo suerte Te quedas viendo pa' ver si me llega la muerte, pero lo siento mi amigo, una victoria de nuevo consigo Saco mi escopeta y te vuelo la cabeza, pongo una lanzadera y vuelo con un cometa Consigo madera para ser una barrera, vas oyendo como nena, pues lleva el que te rugea Construyendo como lo hace ninja, te convertirás en un lolito Aunque si quieres que te distinga, tienes que vencer a escuadrones tú solito Se acerca la tormenta y la tensión aumenta, el enemigo corre, te persigue y te encuentra Tú eliges si ser cazador o presa, si eres evidente o le llegas de sorpresa Tengo una torre construida en la montaña, ando con cuidado pues una caída daña Con RPG destrozo todo lo que pueda, y por si yo no te veo aquí arriba yo me quedo Tengo mi escar legendaria, también tengo toda curación necesaria Si me tienes en la mira más te va a dar el headshot, porque si tú fallas vas a arrepentirte de no haberlo hecho Voy a ir a por ti, si tú estás escondido voy a sacarte de allí Te sientes muy seguro dentro de esa habitación, tiro un C4 y te saco con una extorsión Encuentro una llama y la voy a abrir Tengo una trampa justo para ti Hago una rampa para subir y tengo que saltar para poder sobrevivir Mira que bonito se ve ese caramelito, anda por ahí solito picando cada arbolito Eso me recuerda mis días como manquito y ahora lo que quiero es jugar como lolito Construyendo como lo hace ninja, te convertirás en un lolito Aunque si quieres que te distinga, tienes que vencer a escuadrones tú solito Construyendo como lo hace ninja, te convertirás en un lolito Aunque si quieres que te distinga, tienes que vencer a escuadrones tú solito Ustedes esperanlas que te resistes a escuadrones tú solito ¿Enuego hasta la fe... Chao.